Está finalizando el partido entre Fluminense vs Sporting Cristal Pues esta es la Copa Libertadores y es el fase de grupos, grupo de jornada 6 de 6 Y el resultado por ahora está 1-1, un único equipo está ganando Pero falta un poco de partido, cualquier cosa puede pasar en los últimos segundos Puede que Fluminense lo aumente o Sporting Cristal lo aumente El próximo partido de Sporting Cristal será ante Unión Comercio este domingo 2 Vale por la clausura forma 2-3 Aquí claramente se ve que el primer gol entraría a los 22, el jugador gana para Fluminense Según la serie está ganando Pero el empate llegaría a los 37, el jugador previo para el partido que Cristal estaría empatando Y así vamos a ir a las estrellitas del partido que ya estaba superior a los 5 Vale Aquí claramente se va a encontrar superior a Fluminense con posición de 67% Y Sporting Cristal con 37% Fluminense estaría en Gamma y la tabla de posiciones, vamos a ver Aquí Fluminense estaría ya como primer puesto con 10 puntos Y Sporting Cristal con 8 puntos, vale Fluminense trae pasaría a octavo final de la Copa Libertadores Y Sporting Cristal estaría pasando hacia Sudamericana como tercero, vale Conmigo vamos a ir a los 2-3 y bendiciones a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!